Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de tiro oblicuo. Un objeto se lanza en tiro oblicuo desde el origen de coordenadas. En un instante pasa por el punto 2 metros 3 metros, y en otro pasa por el 5 metros 2 metros. Calcular la velocidad inicial y el ángulo de inclinación del disparo. Bien, no es fácil acertar la velocidad inicial y el ángulo que tiene que tener esa velocidad para que un objeto en tiro oblicuo pase por exactamente dos puntos. Bueno, ahí tenías un esquema, pero vamos a hacerlo de modo completo. Acá lo tenés. En el globito azul se muestran las características cinemáticas de ese punto inicial, en el origen de coordenadas y en el instante 0 segundos, y los otros dos globitos en las posiciones que indica el enunciado. Lo llamé a y b, y se corresponderán con los instantes t sub a y t sub b. Las posiciones, lógicamente, están dadas de modo par ordenado. El primer número se corresponde con el x, el segundo número con el y. ¿Y cómo se resuelve este ejercicio? ¿Cómo, cómo se resuelve? Del mismo modo en que resolvemos todos, absolutamente todos, los ejercicios de cinemática. Tenemos que tener a mano los modelos. Acá están, todo tiro oblicuo se describe con tres ecuaciones que tienen esa pinta. Como siempre, en rojo puse las variables, en azul las constantes. En este ejercicio nada nos dicen ni nos preguntan sobre las velocidades del objeto en esos puntos, así que la tercera ecuación le podemos dar un descanso. ¿Y cómo quedan las ecuaciones? Bien, si reemplazamos las constantes por lo que indica el globito azul nos quedan así. x igual velocidad x por tiempo y igual velocidad inicial y por tiempo menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y una vez que tenemos las ecuaciones que describen todo el movimiento del movimiento del objeto, le pedimos que hablen de los puntos de interés, o sea, el a y el b. Entonces, hablando del punto a, dirán 2 metros igual b sub x por t sub a. Y la segunda ecuación dirá 3 metros igual a b0 y por t sub a menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por t sub a al cuadrado. Y si ahora hablan del punto b, dirán 5 metros igual a b sub x por t sub b. Y la segunda dirá 2 metros igual a b0 y por t sub b menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por t sub b al cuadrado. E indefectiblemente caemos en un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas. En este caso cuatro ecuaciones, ahí las tenés numeradas, y las incógnitas son t sub a, t sub b, b sub x y b0y. Cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas significa que este sistema tiene solución algebraica, y que vos o cualquier otro estudiante tiene que ser capaz de operar algebraicamente y obtener los valores de las cuatro incógnitas. Acá terminó la física, y si vos ves ese límite en que termina la física y comienza el álgebra tenés que sentirte orgulloso de que estás aprendiendo física. El resto es álgebra, el resto es matemática, y ya nos preocupa bastante menos. Hay mil caminos diferentes para resolver esto. No te lo voy a hacer porque me importa mucho más que entiendas el mecanismo de resolución de ejercicios. Aparte, porque yo hice un camino de esos mil, el que se me ocurrió a mí, vos tenés que intentar tu propio camino. Sin embargo, para que no quede el ejercicio sin resolver, te voy a contar cuál es el camino que yo utilicé para llegar al resultado, y que podés encontrar en la versión escrita de este ejercicio, cuyo link tenés en la descripción del vídeo. Lo que hice fue, de la ecuación 1 despejé T sub A, y eso lo metí en la ecuación 2. Y de la ecuación 3 despejé T sub B, y eso lo metí en la ecuación 4. En esas dos ecuaciones despejo B0I, y luego las igualo. ¿Qué me queda? Una única ecuación con una única incógnita que es B sub X. La despejo y la calculo. Así encuentro que B sub X es igual a 3,69 metros sobre segundos. El resto es muy fácil. T sub A me da 0,542 segundos, y T sub B 1,355 segundos. Con esos dos valores voy a la 2 y a la 4, a ambas, para verificar que operé correctamente. Y calculo B0I, que me da 8,25 metros sobre segundos. Teniendo las dos componentes de la velocidad, las compongo, y obtengo que la velocidad inicial resultaba valer 9,2 metros sobre segundos. Y el ángulo de inclinación inicial, o ángulo de disparo, 66 grados. Bien, una vez más, espero que este ejercicio haya servido para reafirmar que la cinemática no es ingenio, no es fórmulas mágicas, no es inteligencia. Es saber aplicar un método que se centra en la ecuación horaria. Que se centra en la función real que describe el fenómeno. Y sin más que agregar, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!